Módulo Académico de Aprendizaje Seminario de Profundización 1 Oficina de Proyectos El módulo Oficina de Proyectos se enfoca en la buena gestión y administración de los proyectos de inversión públicos y privados, lo cual se puede lograr a través de la Oficina de Gestión de Proyectos, Project Management Office, PMO. La PMO es una unidad de negocio o departamento que define estándares de procesos relacionados a la dirección de una organización. La Oficina de Gestión de Proyectos trabaja en estandarizar, economizar recursos y optimizar tiempos. Adicionalmente, es la fuente de la documentación, dirección y métrica en la gestión y ejecución de proyectos. En este módulo se ha definido la propuesta formativa, a partir del abordaje de dos unidades didácticas. La primera unidad denominada Project Management Office, PMO, se enfoca en la Oficina de Gestión de Proyectos Privados y usted reconocerá lo que es una PMO, las diferentes tipologías y niveles de madurez que existen en referencia a esta oficina. Además, identificará su estructura organizacional y funcional. En la segunda unidad denominada Banco de Programas y Proyectos en el Sector Público se hará referencia a la Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión Públicos y usted reconocerá el marco normativo del Banco de Programas y Proyectos Públicos y sus aplicaciones, tales como MGA, BUPI, SWIFT, GESPROY y SPI. A partir de lo anteriormente expuesto, usted deberá realizar cada una de las días formativas y sumativas que se derivan de las actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación propuestas, a partir de la lectura de los diferentes documentos y recursos educativos digitales, los cuales serán fundamentales para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje.